Tengo una muy buena noticia porque el día de hoy Sudameris firma un convenio con el JAT y Golf Club, por eso ya nos acompaña Magalí Pereira, ella es gerente de sucursal Casa Central y bueno, tiene todos los detalles, así que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Coméntanos de qué se trata este nuevo convenio. Hola, buenos días a todos. Y bueno, el convenio consiste básicamente en una alianza con el club JAT. Estamos muy contentos de haber cerrado esta alianza y consiste en darle varios beneficios a todos los socios, en reintegros en las cuotas, en reintegros en los restaurantes que están dentro del club, así que contentísimos nosotros de sumar al JAT como aliado del Sudameris y esperemos que esta alianza siga por mucho tiempo. ¿A partir de cuándo entra en vigencia? Ya está en vigencia el beneficio con el club, tendrán todos los detalles en nuestra página, así que pueden entrar ahí a la página para ver todo lo que tenemos. ¿Aquellos interesados necesitan algún requisito o directamente ya pueden hacerlo, digamos, con el documento para poder sumarse a esto? Todos los socios tienen que tener las tarjetas de crédito del banco y con eso ya empiezan a acceder a todos los beneficios que tenemos. ¿A qué número se pueden contactar? Al 021-416-6000 que es nuestro call center y tenemos también los asesores designados para que los clientes puedan ser atendidos sin problema. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, entonces invitados a sumarse a este gran beneficio tras el convenio entre Sudameris y el JAT y Golf Club. Ahora seguimos con más canciones por Venus.